¿Cómo se realiza una correcta revisión del secador que tiene las 4 horas de protección de presión? Vamos a verlo colocado en el banco de pruebas Ya tenemos conectado el secador al banco de pruebas Vamos a ponerle presión Están subiendo todos los circuitos Y vamos a dejar que cargue hasta el corte Ahí fue el corte Quitamos Este tanque de purga es más grande Y está acabando de vaciarlo con lo que se escucha ahorita Pero se mantiene la señal del gobernador Se va a vaciar por completo el compresor Ya no hay fuga Ya no sale nada Vamos a bajar un poco de presión de alguno de los tanques Desaparece la señal del gobernador Vuelve a mandar señal compresor Corte nuevamente Únicamente acaba de descargar el tanque de purga Muchas gracias por ver este video Esperamos que haya sido de utilidad Por favor, dale like Suscríbete Dale a la campanita Y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Y en las plataformas de botas